Ustedes van a sacar una palabra, ¿ya? Todos vamos a leer hoy en día. Manos derechas, buenos izquierdas. Convertimos en brujos ahorita a Eduardo y a Silvia. Vamos a ser así, cabalísticos. ¿Ya? Pásale, por favor, Eduardo, para que saque su palabra de la suerte. Así vamos a decir, de la suerte. Palabra de la suerte. Claro, claro, palabra de la suerte. ¿Qué te ha tocado, Silvia? A mí me tocó cultura. Ajá. Uy, 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 hombre, tenía que ser. Celos. Te ha tocado la palabra celos. Han sacado una carta al azar. Pero yo no soy celoso. ¿Tú no eres celoso? No. Y de repente te están celando, ¿va? Porque no necesariamente la carta que está saliendo es tuya, sino es con lo que tú te puedes encontrar. Ajá. Pero puede ser celos a nivel profesional también, ¿no? También podría ser, ¿no? Ah, ya. Pero también puede ser. Ahí lo vemos a Eduardo todo guapo. Puede ser que lo celen, ¿no? Sí, uy, uy, no puede ser celos. Gracias a la celos. Escúchame, pero de verdad, de verdad, esta palabrita, no guapo, muchos problemas he tenido con chicas sobre esto, porque dicen, oye, tú no me quieres, ¿por qué no me celas? Es al revés, pues. Sí. Ajá. Y de verdad, por lo general. Entonces, en este caso, por ejemplo, Eduardo se ha encontrado con que a él le reclaman los celos, ¿te das cuenta? Entonces, él que no conoce los celos, o que no los manifiesta, o que no los tiene, simplemente, se ve en un tema de reclamo de celos. Oye, ¿por qué no eres celoso? Porque te faltan. Eduardo, eres enamorado mío y no eres celoso. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Pero de todas maneras, hay algo que decir siempre de la palabra. Vamos a sacar para el público hoy día. Lo que están viendo en la webcam, Sara Sara nos está traiendo unas cartas más chiquitas. No había una. Estas cartas son grandes para que puedan ver. No había una más grande, Sara Sara. Tenía una más grande, pero dije, bueno, no, voy a ocupar toda la vida. No puedo ser eso. Inmensa. Te ha tocado el carro. Te ha tocado el carro, significan progresos, metas alcanzadas. Ah, pensé que era el Dakar. También, por supuesto. Seguramente ahora le van a llegar datos importantes y datos que ella va a tener. Las primicias. Ya estamos comisionados para el Dakar. Y tú tienes la carta de la justicia. Tengo la carta de la justicia. Vemos que ambos conductores tienen cartas de color amarillo, muy energéticas, ¿no es cierto? Hermosa carta. En este gran tarot, dice que tú eres bastante justo, equilibrado y que eres un buen profesional. Ah, gracias. Y que tú, ¿estás planificando irte de viaje? Te pregunto. Sí. Otra vez es una cosa linda cuando sale, ¿no? Se va de buen viaje, Silvia. A ver, vamos a ver también qué. ¿Quieres tú también hacer una consulta o algo? Al 2-22-0-5-7-5. 2-22-0-5-80. Y el 2-22-0-7-1. Una carta lanzan antes de que salas, antes de la llamadita, por favor, para Capital. Para Radio Capital. Ok. Vamos con Radio Capital. Y ha salido una carta que a todo el mundo le asusta. Ha salido la carta 13, la innombrable. Ah, por la fecha, ¿no? Por la fecha, viernes 13, o martes 13, ha salido la carta de la muerte, ¿no? Ah, entonces también es tu aniversario. Y es el aniversario, ¿no? Como coincide, por suerte, y por azar, coincide también con el aniversario. Pero no es siempre la muerte. La muerte son los cambios, la determinación, ¿no? La muerte no discrimina si eres grande, si eres chico, si lo que sea, ¿no? También ha centrado la semana, sí, cambios y cambios, acá en Capital. A ver, pero ¿qué opina la gente? Y también es que es una consulta. Excelente. Ah, impresionante. Ah, Dios, cambios que termina. Otra llamada, una llamada. Hola. 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 ¿Qué tal su nombre? Natalie. Natalie, ¿dónde nos llamas? De acá de Ibarconcillo. A ver, Natalie, ¿tú crees en la suerte? Sí, bastante. A ver, acá tenemos a Sara. Sara. Natalie, buenos días. Tienes voz de afortunada tú, ¿eh? ¿Cuál es tu consulta el día de hoy? Quisiera salir en el amor. En el amor. En el amor, en el trabajo. Silvia va a sacar una palabra para ti, mi querida Natalie, yo voy a sacar una carta de aquí y voy a mandarle una bolsita amorosa a Eduardo para que saque una carta también para ti. Dice que tú eres muy... ¿Qué me has dicho ahorita? ¿Qué me acaba de decir ahora lo último? ¿Qué me dijiste del amor? Ah, en el amor y en el trabajo. En el amor y en el trabajo. Bastante juiciosa eres tú, este... En realidad tienes visión bastante clara, ¿ah? En el amor hay que celebrar, ¿ya? Recomiendo el tarot celebrar porque tienes la palabra celebrar. Y además tienes una carta que dice evolución. Un buen momento para mirar las cosas que tú ya sabes que tienen que avanzar en el trabajo. La dinámica de lo que estás viendo hace que este sea el tiempo perfecto para hacer los cambios complementarios en el trabajo. De repente que falta esto, de repente que hay que conectarnos aquí o allá o con los clientes o con los proveedores. Y esas cosas que tú ya sabes hay que aplicarlas. No te demores en aplicarlas, no postergues porque lo estás viendo con claridad. Muy bien, gracias por tu llamada. 8.44. Vamos con más. 2-22-05-75. El 2-22-05-80. Y 2-22-07-11. Me dicen acá, no disimules, tú tienes mototaxi. No tengo mototaxi, quisiera tener una mototaxi. Bueno, la suerte está entonces en todo lo que realizamos, el trabajo, el amor. Sobre todo en la actitud. La actitud. O sea, también depende, la magia es de nosotros. La magia personal, la psicomagia, como se dice. Y a veces la gente no cree en ese poder que tiene. No, la gente se levanta y dice, ay, qué piña soy este inicio. Este pucha me va mal en el amor, no sé por qué no tengo suerte en el amor. Y lo dicen. Y al decirlo hace que todo le vaya mal. Y estamos decretando. Claro, que el tema es decretarlo. Estamos predispuestos a que sea así. Soy una triunfadora en la vida. Sí, somos treinta horas. Ocho y cuarenta y cuatro. Te devuelvo esta palabrita que no me gusta. No te gusta, te lo voy a cambiar. Vamos con más llamadas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, caballero? ¿Su nombre? José. Adelante, José. Bueno, más que todo, quiero ver lo que es mi tema financiero, economio, con más que todo. Y los proyectos que yo estoy haciendo. Bueno, creo que el año que pasó, por unas cositas así, lo he dejado. Como que he tenido un poco de flojera, dejadez. Pero este año quiero hacer, llevar adelante esos proyectos que he hecho. ¿Cómo me va a salir o si tengo que ponerle más ponche? Bueno, este... ¿Cuál era tu nombre? Perdóname. José. José. Este, hay algunos peros, ya. Tienes que evaluar cuáles son los peros que le estás poniendo a los negocios ahora. Quiero hacer esto, pero no me alcanza la plata, pero no encuentro el local, pero, ¿no? Hay ciertas influencias externas, ¿no? Más tarde voy. ¿No es cierto? O quizá mañana lo hago. No, yo, pues soy bueno. Estamos en telepatía también. Conectados, conectados. Conectados. Entonces acá tienes dos palabras claves que son negociación e influencias externas. Cuando a ti no aceptes un no en esta época, porque es un tiempo de enfrentar, es un tiempo de salir adelante y arrimar todos los peros. Nos acostumbramos a las limitaciones, es lo que decíamos, ¿no? No te levantes, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es desatorar la mente, ¿no? Acá tenemos una carta que es la carta del colgado, que significa meditar, que significa ir hacia adentro y significa recibir lo que te estás viviendo ahora. Entonces quiere decir que en este momento tú tienes que fijarte bien cómo estás hablando. Me va mejor en el negocio. Quiero, en vez de decir, ay, ¿cuándo se me van a arreglar los problemas económicos? O ¿cuándo tendré la plata para hacer lo que quiero? O ¿cuándo me aprobarán lo que quiero que me apruebe? Claro, en esta semana voy a trabajar la licencia y ponerte metas y ir hacia las metas, entregarte al trabajo realmente. Vas a tener que negociar y vas a tener que recibir influencias externas para poderlas solucionar. Piensa que la solución está a la mano. Negociemos entonces una llamada más. Hola. Hola, capital. Hola, buenos días. ¿Dónde está la llamada? Pero mira, me dio curiosidad porque justamente le habló del trabajo y salieron las dos palabritas relacionadas con el tema. Negociación, influencias externas. Y volvió a salir la misma carta del colgado. Considencia o suerte. Una al derecho y una al revés. ¿Siempre ocurre esto o es por lo que se da ahorita? Bueno, se llama sincronía. Significa que en el tiempo todo está perfectamente sincronizado. Vamos a sincronizar nosotros también. Aquí vamos a la pausa y regresamos con más. Salazar está con nosotros. Llámenos.